Gracias por estar aquí en un día tan lindo, por lo menos en Buenos Aires está, en Buenos Aires periferia está muy soleado, así que que dediquen este rato a estar aquí, así de golpe todos juntos, ya hay 81 personas y crece y crece, y ya pasamos los 100, en verdad simplemente es para que se vean a sí mismos, porque quienes amamos estos temas a veces, los amamos medio en solitario, entonces nos da la impresión de que son temas raros porque nosotros somos raros, y si somos raros, quizá todo ser humano sea raro, como una piedra rara, una piedra rara es semi preciosa, una piedra rara es algo digno de ser guardado, de ser mirado, de ser visto como algo que no está hecho en serie, y aunque el sistema haga todo el esfuerzo posible para hacernos en serie, pensamos por nuestra cuenta, y si están aquí, como en cualquier otra conferencia similar, yo creo que es que no solo piensan por nuestra cuenta, sino porque sienten por nuestra cuenta, entonces bueno, eso es bueno, y es bueno sabernos muchos en este momento de la humanidad, así que aquí estamos, el tema, la sincronicidad, que lindo que se ve con el teléfono, les veo las fotitos de perfil, veo cuántos son, veo los mensajitos, después voy a leer desde dónde se están comunicando, y quédense tranquilos que entre hoy y mañana veo todos los mensajitos, así que más tarde o más temprano los veo, y lo hago con muchísimo gusto, con muchísima alegría. Bueno, están hoy en casa, el comedor se ha convertido en un ámbito de transmisión con luces y con todo, y allá atrás están Tao y Dana, que son mi perro y mi perra, así que si ven algo así como un hipopótamo, es Tao, no se asusten, es muy grandote. Y viene a cuento Tao, les quiero contar que me puse a mirar mis libritos de sincronicidad, algunos en español, otros en inglés, y son todos libros muy difíciles, son libros complejos, son libros que no halagan fácilmente el paladar. Y prefiero eso, y prefiero poder traducir en mi medida estos autores, que son matemáticos, físicos, psiquiatras, estudiosos de las ciencias de los sistemas, porque encontré allí una mirada profunda de la sincronicidad, que es desde donde partió el querido Carl Jung. Cuando Jung plantea el nombre sincronicidad, que ya les voy a contar cómo sucede esto, se dispararon, sobre todo desde los años 60 para acá, como dos autopistas. En una autopista, esto es muy fácil de entender, según la teoría de las cuerdas, y un montón de cosas que ni los físicos entienden. Y según esto, si yo lo sigo al pie de la letra, voy a ganar abundancia, prosperidad, y si lo pienso fuerte, voy a atraer aquello que deseo. Y de ahí surgen películas, bestsellers, y qué sé yo. Bueno, no vamos a ir por ahí, así que yo les cuento que vamos a tomar otra ruta. Tengo que decir que por ahora descreo de ese camino un poco facilista y un poco desmerecedor del público. Y si me equivoco, y si pensar algo fuerte lo atrae, y si desearlo lo suficiente genera una sincronicidad que hace que suceda lo inimaginable, yo pido a todos, que seguramente no están aquí escuchándolo, a todos los que alguna vez a lo mejor les llegue la idea, que por favor vayan ahora a los lugares en donde más hace falta comida, medicamento, que se apaguen los incendios, porque a lo mejor me demuestra eso, que deseando fervientemente algo, algo cambia por el mero deseo. Entonces esa autopista no es la que voy a tomar y me encantaría que me tape la boca la realidad y un montón de gente se ponga a pensar fuertemente en algo y ya no muera gente por el coronavirus y la gente consigue trabajo y los animales no se quemen y etc. Dicho esto, aparto eso y por esa autopista no voy a ir. Voy a ir por otra que a lo mejor es más escarpada, pero me encantaría hacerse las amenas. Porque así es como yo aprendí, así es como sigo aprendiendo y porque creo que el conocimiento es lo más ameno que hay. Sobre todo compartir, los reunirnos así. Yo estoy en la casa de ustedes, ustedes están en mi casa y yo tomando mi agüita y ustedes a lo mejor mate o café de Colombia o no sé dónde están o estarán. Entonces nos vamos a ir por el camino escarpado, que es el que eligió del querido Carl Jung. Carl Jung fue un psiquiatra sí suizo genial a quien se le está haciendo realidad justicia ahora. Ahora, en 2020, en esta pandemia y de acá para atrás, a Jung se lo pueden mencionar en las universidades. Yo doy clases en distintas universidades, según la época, cinco o seis universidades. Y Jung siempre está. Jung es familia, Jung es un ser querido. Y yo le digo el viejo, como a mi papá, que ya no está aquí tampoco. Jung, el viejo, creo que le encantaría que le dijéramos así. Abrió tantas puertas, tantas puertas. Y la psicología transpersonal, que es la que tiende a un puente, fíjense ustedes, entre Oriente y Occidente, psicología y espiritualidad. Cuando toma a Jung, encuentra que ese hombre que murió en el año 61, que es el año en que yo nací, no soy su reencarnación, no se lo imaginen para nada, ni siquiera se haría decir si ojalá, soy la que soy. Pero en ese año, por eso no lo olvido claro, murió a los 84 años de edad, dejó el camino abierto para que más adelante los que viniéramos pudiésemos tomar sus libros y tomar a los que escribieron sobre él, a los que estudiaron a Jung. Y entre tantos temas, porque fue realmente increíble ese hombre, no solo escribiendo, pintando, deben conocer el libro rojo, esculpiendo, dando conferencias, viajando, metiéndose dentro de las culturas de la India, dentro del África, en la América del Norte, entre las etnias de allá, vivió, vibró, ardió, erró. y dijo que las conversaciones más importantes que habían tenido en su vida casi siempre habían acontecido entre las paredes de su consultorio, con sus pacientes. Claro, tuvo pacientes increíbles, pero también personas que eran increíbles aunque fueran comunes, porque quizás, en su sí mismo, su esencia, toda persona es increíble. y más, si está buscando, si está buscando. Así que yo, sé que entre, ahora son 540, bueno, allí hay gente, que ustedes saben quiénes son, que yo los quiero con el corazón, y a los que no conozco, los quiero también, por estar haciendo el camino, por elegir lo no fácil, por estar haciendo la diferencia. Entonces, estoy segura de que cada uno ha de estar haciendo eso. Me gustaría entonces explicar un poco lo general de lo que es la sincronicidad y decirles que es un asunto tan serio que ahí tengo textos de físicos, les decía, de matemáticos, de especialistas en cálculos de probabilidades, pero vamos a plantar la idea. El quién es Carl Jung y hay dos más que hay que mencionarlos. Los dos muy cercanos a Jung. Wolfgang Pauli, que fue primero paciente de Jung, físico, uno de los creadores de la mecánica cuántica, la física cuántica, y profundo amigo de Jung, con quienes juntos escribieron un libro que se publicó con dos títulos, uno de ellos es sincronicidad, así que si lo buscan más adelante, se lo anotan, es un libro complejo, pero estamos hablando de un tema descrito por un psiquiatra de primer nivel y por un físico que luego ganó el premio Nobel, Pauli. Y hay otra persona que necesito traer aquí hoy, que es Richard Wilhelm, y ahí es donde se escriben todos, Pauli es más fácil, pero Wilhelm es terrible, pero si después buscan Jung y la palabra I Ching, van a encontrar que Carl Jung se introdujo a la sabiduría china a través de Wilhelm. Wilhelm es el que tradujo los textos chinos, particularmente el I Ching y uno antiguo, el secreto de la flor de oro, desde el chino al alemán, porque se había criado en China, y de ahí fue al inglés. Todo esto es erudición si yo no les digo que Jung se sentía desgraciado y solo. No me pierdo, cuando hago así es porque me conmuevo y Jung se sentía raro, desgraciado y solo, pintando mandalas, siendo médico de guerra debajo de la carpa cada vez que, creo que cada dos años al ser suizo lo convocaban, e investigando algo que hacía que lo apedrearan y lo despreciaran los psiquiatras por ser espiritualistas y la gente del área espiritual por ser psiquiatra. Y en esa soledad un día está pintando un mandala y siente la necesidad de dibujar un palacio chino, porque sí. Y a los pocos días le llega por correo un libro de Richard Wilhelm, hablando sobre ese texto antiguo, el secreto de la flor de oro y entendiendo Wilhelm que Jung iba a poder comprenderlo. Dos incomprendidos, dos solitarios, dos locos para su cultura, mirándose a los ojos a través de una carta y sintiendo que las puertas se habían abriendo, se habían abierto hacia otra dimensión de la realidad. Los dos estaban como huérfanos de referencia y lo que encontraron fue una profunda amistad y la posibilidad de escribir juntos. En cambio, Pauli, ahora les voy a contar qué es la sincronicidad, pero estoy como tejiendo la trama, ¿sí? Pauli, que es el físico, premio Nobel, aparece en la vida de Jung como uno de los pacientes más terribles que uno podría tener. Su vida era un desastre, aparece en la vida de Jung cuando el pobre Pauli, a quien todo el mundo detestaba porque tenía un carácter espantoso, no estoy hablando mal de él, simplemente esto es histórico y viene a cuento de algo que les quiero decir. Pauli hacía una semana que se había casado y separado de una corista, digamos, que no era exactamente alguien que cantaba en un coro, era una mujer, además no era una buena mujer, que podría haberlo sido, se casó con Pauli que era alcohólico en ese momento y muy loco y con un carácter espantoso, la mamá de Pauli hacía poco se había suicidado y bueno, no tenía arreglo porque entre su carácter y ser brillante es una combinación como para ser un paciente difícil de ser ayudado. Entonces, Jung pone las fichas allí y dice voy a tratar de ayudarlo. Fue trabajando con los sueños de este hombre brillante y se deslumbró con la inteligencia del inconsciente de este paciente. Lo encontró algo tan increíble y sus sueños reflejaban los de Pauli, antiguos símbolos de la alquimia que este hombre, Pauli, nunca podría haber conocido. entonces encuentra Jung que en la mente profunda de alguien podíamos encontrar los símbolos de distintas culturas y la sabiduría no aprendida. Y ahí empieza un caminito y en ese caminito lo va armonizando un poco al Pauli este que tenía un carácter terrible y viene a cuento de lo que les voy a contar que es la sincronicidad. se acuñó en los laboratorios de física imagínense que para ser premio Nobel era un hombre destacable y destacado es más cuestionaba a Einstein y a Einstein le encantó que Pauli que era un chico le cuestionara la teoría de la relatividad. Pauli era muy pedante y se conocía como efecto Pauli y van a ver cómo tiene que ver con la sincronicidad. el hecho de que cuando Pauli entraba a un laboratorio donde todos los elementos estaban pobres por la época en que era comparado con lo de hoy pero todos eran de altísima precisión para medir lo que estaba sucediendo es que entraba Pauli y todo se desregulaba saltaban resortes se caían microscopios saltaban barómetros se descomponían los relojes y era tan conocido este efecto de la cualidad de Pauli sobre la materia que se le llamó efecto Pauli y todo el mundo decía que no venga porque cada vez que se iba dejaba todo desarmado como es posible esto Virgil sos psicóloga sos una psicóloga que se te considera seria te invitan en lugares serios para hablar es que estoy hablando de algo muy serio estoy hablando de algo que existe y que se estudió después el efecto Pauli se fue estudiando después tiene su lógica e inclusive tiene su lógica a través de las leyes de la física cuántica que nace para aquel entonces o sea Jung estaba vivo y Pauli era muy jovencito y es uno de los que da un empujón para que apareciera esa física nos vamos entonces a partir de estas tres personas increíbles el tradutor de Lichín Richard Wilhelm prologado de Lichín por Jung y prologado ese prólogo por Borges a su vez ¿qué tal? el poeta y Wolfgang Pauli el físico con quien Jung escribe el libro sincronicidad o sea cuando Jung se encuentra con que sus teorías psicológicas y los antiguos conocimientos de la China y de otras culturas tenían asidero fue cuando la teoría de la física que exponía Pauli le da un argumento matemático a esto que desarrollan por eso son libros difíciles y por eso no se dejen embaucar por cosas fáciles ni se sientan perdedores o que han hecho las cosas mal si usted se concentra se concentra se concentra y no aparece el amor de su vida el trabajo de su vida o ponen el dólar en el techo y no sé qué debiera pasar todo eso no es sincronicidad todo eso se llama negocio y acá estamos para otra cosa no es que ustedes sean fracasados si yo tampoco ni tampoco me gastarían poner un dólar en el techo para que aparezca no sé qué hay otras cosas más importantes para hacer por ejemplo estar hablando ahora aquí yo estoy por lo menos muy feliz después de esta charla recuerden esto cuando digan mira estuve en una charla sobre sincronicidad dice que cuando uno dice esto de que no es casual es causal ¿vieron que se suele decir eso? bueno yo les pido que escuchen y van a ver que no lo van a querer decir más porque no es causal ni casual existe la casualidad digamos que el azar existe probabilísticamente sí pero la sincronicidad no es causalidad no es casualidad que sería azar pero tampoco es causalidad así que cuando alguien le diga que es causalidad digan no sabés que escuché una conferencia y me entendió de que no que está mal dicho es más yo no sé si se ve al derecho o al revés existe un orden a causal la sincronicidad es a causal o sea los hechos confluyen en algo que no podría darse por casualidad pero ese algo que acontece tampoco está marcado por la causa y el efecto y acá les voy a mostrar mi powerpoint miren voy a contarles un tenía tantas tantas tantos hechos sincrónicos para contar propios y ajenos y se me ocurrió contar uno que es breve y que tiene dos tiempos de relato y que estoy segura de que aunque es autorreferencial y justamente por eso lo elijo va a ilustrar hechos que ustedes han vivido e inclusive que van a vivir en estos días o más adelante la en el año 94 no hacía ya 10 años que era psicóloga pero era muy jovencita nací en el 61 había años aconteciendo hechos internos por los cuales a través de sueños y sensaciones no siempre agradables inclusive angustiosas lo que yo experimentaba era que tenía que abrir un espacio para que la gente pudiera encontrarse trabajar sobre sí aprender cosas que inclusive yo no sabía y poder crear un proceso de maduración de trabajo a lo largo de los años yo no tenía dinero yo vengo de una familia de escasos recursos trabajaba muchísimo ya como psicóloga siempre trabajé de muchas cosas hasta poder ser solamente psicóloga pero era tan urgente dentro de mí pero era una lucha yo sentía que yo no tenía autoridad para abrir un centro de estudios lo único que podía decir es que tenía voluntad de trabajo y que era una buena persona yo eso lo puedo decir hoy de mí en aquel momento había partes de mí que lo dudaban también hoy no lo dudo de mí sé que tengo mis ignorancias pero que soy una buena persona para aquel entonces digo bueno voy a dejar seguir voy a dar como se le da cuerda a un barrilete a una cometa a un papirote con tantos nombres que tiene le voy a dar hilo a ver qué pasa entonces yo sentí voy a salir a buscar una casa para alquilar para rentar y salí a caminar por el barrio en el que yo vivía en Buenos Aires en su ciudad de Buenos Aires en aquel momento ahora vivo en el campo y caminé así sin ningún sentido hasta que me paré en una casa me asomé a través de la ventana en Buenos Aires hay muchas casas antiguas como en muchos lugares de Europa de puertas del doble de largas que hoy el techo muy alto que son del principio del 1900 puse mis manos así para ver tienen esas casas lo que hoy se llamaba saguán como un pasillo antes de entrar y luego distintas habitaciones que se distribuían para los que son de acá se llaman casa tipo chorizo no es un nombre muy elegante dije qué lindo sería una casa así pero la casa en cuestión no estaba en alquiler y seguí caminando mirando carteles de alquiler nunca había alquilado una casa ni sabía cómo era el procedimiento el punto es que después me dijeron no, mirá tenés que comprar el periódico y cuando compres el periódico hay un lugar donde la gente publica te tenés que fijar por barrio ni idea yo de nada yo era del campo no tenía ni idea de nada de eso compra el periódico trata de comprarlo sábado o domingo anda a fijarte de periódico y esa semana siguiente sí salió en alquiler esa casa esa casa ninguna otra fui a verla y cuando entré sentí que era la casa sentí que era la casa y sentí que era la casa significa sentí en el peso de los próximos 11 años que habité esa casa allí hubo desde Arquería a Sem a conferencias gratuitas todos los sábados muestras de pintura videodebate yoga tai chi eutonía casas de canto y yo tuve mi consultorio y etcétera etcétera fue una casa hermosa hermosa va el segundo tiempo perdonen que dedico esto pero va a ser la única anécdota que voy a contar y a partir de ahí voy a poder ilustrar el esquema de que es una sincronicidad pasan los años me voy de esa casa la vendo me vengo a vivir al campo esa casa las personas que me la compran la venden a otra persona ¿me siguen? eso era en la calle Salguero de Buenos Aires en la calle Salguero al 1500 pasan 10 años ayúdenme en la película imagínense ahora un lugar cerca de Mar del Plata yo tenía que hacerle una entrevista a Joan Garriga me habían contratado para eso viajo en avión hacia allá participo de un taller que él daba y en ese taller Joan Garriga es un constelador familiar y escritor español y en ese taller en un momento éramos 120 120 130 personas no lo organizaba yo yo era nadie más que nada más que alguien del público Joan nos invita a hacer un ejercicio para movernos un poco entonces júntense de a tres y dio esta consigna elijan un hecho de vuestra vida que haya sido muy hermoso al principio y luego se haya convertido en un problema y conversen sobre eso en verdad uff cuantos hechos empezaron hermosos y terminaron siendo un problema ¿no? pero yo elegí uno y me tomé de la mano de Luis que era parte del equipo en el que yo trabajaba y de una chica desconocida Luis fue el primero que habló luego hablé yo o sea contó su historia su hecho tenía que ser breve y yo conté de la casa de Salguero la casa de Salguero fue hermosa pero sostener eso a mí me costó la salud porque renunciaba a hacer de eso algo comercial y a la vez lo pude comprar por tres hipotecas argentinas entonces yo me vine para acá a punto de una CV entonces conté cómo esa casa fue hermoso todo lo que había pasado y todo lo que les acabo de contar y la tercera chica contó cómo empezó haciendo una determinada actividad que prefiero no mencionar y cómo esa actividad le había producido un gran remordimiento de conciencia porque había empezado a ganar mucho dinero mucho dinero venía gente del exterior y empezó a observar que el lugar para el que trabajaba también no era lo que ella soñaba y que se usaba mucho a la gente y que se le sacaba mucho dinero y que parte de ese dinero era lo que venía a parar a ella esa chica curiosamente vivía a 20 kilómetros de mi pueblo que es un pueblo pequeñito así donde vivo eso ya de por sí era una sincronicidad pero a mí se me ocurre preguntarle ¿dónde sucedía eso? ¿dónde sucedía ese hecho de que en nombre de la espiritualidad se sacara tanto dinero? ¿saben qué? la mujer a la que yo le había vendido mi casa le había vendido la casa a otra mujer que había vendido la casa a alguien que había puesto allí el opuesto un lugar que en nombre de la espiritualidad se le sacaba mucho dinero a la gente la dirección la misma su problema había acontecido en la misma casa en esa casa de Salguero al 1500 bajo el mismo techo entrando por el mismo saguán a través de aquella ventanita que la chica de 32 años que yo era miró antes de decirle sí ¿qué probabilidades hay de que todo esto tan lejos para los que no escorran Mar del Plata son muchas horas de viaje desde Buenos Aires inclusive en un rinconcito así en un taller de un solo día ¿qué probabilidades hay de que además esa mujer elija esa anécdota y no otra yo elija esa anécdota y no otra ¿qué probabilidades hay muy escasas ninguna 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 todo esto ya todo esto ninguna ninguna los hechos sincrónicos entonces acontecen de ese modo acontecen de manera tal que es como si nos sacaran la alfombra así y uno se quedara diciendo ¿pero cómo? ¿amén de qué? les quiero decir que yo quería saber si desde adentro era cierto que eso pasaba en la casa que yo tanto amé si era cierto que se había convertido en lo opuesto de lo que había sido yo necesitaba la información desde adentro no los dichos la tuve frente a mí esa chica se había ido de ese lugar por esa misma razón esa esa gente espantosa no está más en esa casa así que si alguien la habita ahora que sea una bendita gente podría haber más historias pero yo inclusive sobre esa casa y hechos posteriores pero ni siquiera sé si lo van a ver a la derecha o a la izquierda quiero contarles que es una sincronicidad no es casualidad como ven no es causalidad ¿por qué no es causalidad? miren porque la causalidad es así para que ustedes estén aquí del otro lado hay una serie de causas entonces se enteraron de que estaba la charla a través de alguien que a lo mejor se los hizo llegar eso causó que ustedes cambiaran algo en la agenda que causó que ustedes se sentaran en la computadora y a lo mejor alguien desenchufó no sé qué desconectó no sé qué y eso causó que ustedes procuraran el celular o sea hay una cadena de hechos causales que derivan en que estemos nosotros aquí son ustedes casi 700 somos casi 700 personas en este momento aquí el hecho que acabo de describir está producido ven por estas flechitas Virginia de 32 años siente que tiene que brindar armar un centro entonces está abriendo la flecha la segunda flecha es que sale a buscar entonces sale a buscar y se para en una casa entonces luego compra el diario el periódico y entonces sucede y también sucede que la persona que la iba a dar en alquiler se arrepiente entonces cambia de estrategia la iba a vender pero la da en alquiler una cadena de hechos causales las flechitas que ustedes ven acá son causa-efecto 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 yo tengo que vender eso que causa que alguien lo compre esa persona lo vende y eso produce el efecto de que se venda y esa chica va a parar no sé cómo a Mar del Plata y elige no sé cómo y no sé cómo pero hay causas del orden de la materia del reino de la materia pero todas esas juntas es imposible o casi imposible que den esa conjunción que es esa espiral que puse allí todos los hechos son causales tienen una causa porque todo lo que está en el reino de la materia tiene una causa en efecto yo ahora vuelco mi termo en la taza el agua cae y puedo beberla causa-efecto ni más ni menos sin embargo en la sincronicidad la relación entre todos estos hechos es a causal se dice no hay una causa que los ligue que los liga entonces un significado y el significado mayor y acá cuidado el significado mayor lo va a dar el humanito que soy la humanita que soy como soy una humana lo voy a dar sesgada enturbiada por mi necesidad de comprender la vida entonces muchas sincronicidades se dan por ejemplo en la situación de enamoramiento en la situación de enamoramiento hay coincidencias pasmosas que erizan la piel Jung y Pauli y Wilhelm lo que describen es que las sincronicidades se dan particularmente cuando hay hechos que son tan impactantes que parecen desbordarlo todo desbordan todo de manera tal que lo de adentro y lo de afuera se confunden es como si lo de adentro tuviera una continuidad con lo de afuera al punto tal que afuera y adentro no se pueden distinguir exactamente ¿qué es afuera? ¿esa chica estaba en mi afuera o estaba en mi adentro? sin duda que afuera había una chica de carne y hueso y yo era su afuera ¿qué efecto habrá producido a esa chica encontrarse con la dueña originaria de la casa y por qué esa casa era como era cuando a ella llegó antes de que la refaccionaran? yo no lo sé pero es posible que fortaleciera que ella decidiera totalmente dejar esa actividad lucrativa en nombre de la espiritualidad de manera tal entonces que lo que Jung dice es me voy a estirar aquí a buscar algo que muchos de ustedes conocen acá tengo algunas piedras y cositas me gustan las piedras ovoides esta es mi preferida como muchos de ustedes saben de conferencias anteriores ¿por qué tomo la piedra? porque es ovoide porque no es un huevo un huevo no es ovoide un huevo es un huevo ovoide oide significa que semeja a un humanoide no es un humano sería como un extraterrestre es un humanoide tiene brazos tiene piernas y demás es un humanoide como E.T. lo que dice Jung es que en la sincronicidad lo que acontece es de del orden de lo psicoide miren que palabra divina psicoide ¿qué significa? es como si fuera psíquico dice Jung podríamos decir también que es materialoide es como si fuera del reino de la materia pero la verdad él ya tiene la autoridad de quienes le rodean para decir que quizás materia y mente sean dos aspectos de una misma cosa materia y mente sean dos aspectos de la misma cosa imagínense que parece entonces James 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 premio Nobel de física también dice esto cuando se va pasando de la física que es la física cuántica básicamente lo que investiga es aquello que está mucho más allá de lo que alcanzamos a ver aquello que está mucho más allá de lo que alcanzamos a ver es que si si mi geografía inmediata fuera un átomo el núcleo del átomo estaría en el obelisco en Buenos Aires a 80 kilómetros de acá y yo mi pueblo fuese un electrón el primer electrón entre el núcleo y el electrón hay espacio vacío es decir que esta taza este agua y el cuerpo que la beben están hechos fundamentalmente de espacios vacíos con brisnas de materia dicen los físicos entonces James dice a medida que investigamos cada vez más el universo se parece más que una gran máquina a un gran pensamiento pensamiento no indica pensador pensamiento indica que los físicos y los los estudiosos de la teoría de los sistemas y los astrofísicos están hablando de que el universo está hecho de conciencia con mayúscula o sea no es solamente Virginia es consciente de que tiene sed conciencia la conciencia con mayúscula sería la materia prima del universo que se va organizando que todavía no terminó de organizarse y el humano tiene la cualidad singular de ser algo en esto tan inmenso que no alcanzamos a medir que tiene la posibilidad de darse cuenta o sea ser consciente de que es conciencia cuando el humano está internamente en ebullición su inconsciente puede hacer coincidir hechos improbables hacer que acontezcan sueños que se entreveran con la realidad vigil de un modo pasmoso y eso no son supercherías yo lo rendí en quinto año de la universidad y mi título es un título del estado argentino en quinto año yo tuve que rendir todos los que eran los fenómenos extrasensoriales o sea que yo lo estudié en la universidad y los quiero mencionar hoy porque rara vez hablo de esto porque hay demasiada superchería y demasiada gente también que lucra con temas de adivinación y de utilizar gente que está confundida como yo lo he estado sobre todo cuando hay dolor enfermedad pero los hechos existen hay sueños telepáticos hay telepatía sí ¿qué sería eso? la coincidencia de contenidos internos entre dos o más seres ustedes dicen ¿cuánto hace que nos llama Sara y suena el teléfono? soñé con Raúl anoche y saben que Raúl se enteran de quien hace mucho no sabían está internado yo me recuerdo antes de esto mucho antes de 8 años antes de esto de que les conté me recuerdo haber empezado mi primer terapia haber hablado de las situaciones de bullying que yo había vivido en la escuela yo era lo más parecido a alguien con trastorno de Asperger tenía algo muy muy parecido a esa situación a esa condición estaba en Buenos Aires mi colegio fue en Lujana 80 kilómetros salí de terapia tomé una 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 un 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 colectivo y en el colectivo encontré a Cristina de la Plaza mi profesora preferida que no tenía que estar en Buenos Aires que no viajaba a Buenos Aires que no vivía en Buenos Aires sino en Luján que hacía muchos años que yo no veía y que nos amamos hasta el día de hoy mañana es su cumpleaños bendita sea bendita seas Cristina porque llegaste a ver detrás de ese ser gris y triste que yo era alguien capaz de leer a Germán Gess Juan Salvador Gaviota y acompañar a otros a no sentirse tan tristes ni tan perdidos como yo me sentí en aquel entonces tiempo de dictadura militar en mi país tiempo de soledad cómo podía ser las causas que hicieron que Cristina viajara a Buenos Aires tomar ese colectivo y no otro a esa hora y no otra y yo ese colectivo y no otro y saliendo de terapia y revolviendo todo y decir cómo es que estás acá y darnos un enorme abrazo que no se interrumpió en tantos años les estoy hablando del año 85 hace rato ya, ¿no? ese abrazo nunca se interrumpió eso es sincronicidad entonces son hechos no causales que se reúnen de manera asombrosa por su significado y parece que algo muy fuerte reverbera adentro que produce efectos afuera la muerte el enamoramiento los nacimientos las grandes noticias los procesos intensos a veces hasta participan animales hay situaciones hay situaciones catastróficas no estamos hablando de algo irracional estamos hablando de algo transracional se ve en espejo claro bueno, ya me querían a tener que usar el a poder usar el celular de otra manera pero por lo menos hoy transmito con más fidelidad es para abusar vuestra imaginación la posibilidad de sentir esto nos da la sincronicidad la posibilidad de sentir que hay algo más detrás de los velos que hay algo más que no es lo racional por eso no es meramente irracional por eso es algo mucho más que lo irracional es algo del orden de lo transracional hace muchos años escribí algo que en general los poemas van al final pero me gustaría tomarlo como material didáctico lo suelo recitar cuando hacemos algún café vinilo en donde cantamos con mi mamá con Mario Tierno y demás pero por ahora estamos en cuarentena el poema se llama sincronicidad y me encontré que muchas cosas que escribí en aquel entonces esto lo decodificaron al revés el tabo de la psicología de Shinoda Bole en Shin Shinoda Bole en Shin Shinoda Bole ahí habla de todo esto pero yo aprendí a leer de corruido en inglés mucho después de escribir este poema y el poema y el poema describe la sincronicidad en términos poéticos estas coincidencias que nos hacen sentir que hay algo más que late detrás de lo que vemos detrás de una muerte detrás de la pérdida de un ser querido detrás de alguien que salga a la vida salva la vida detrás de un animal ayer publiqué en mi página de Facebook algo acerca de la sincronicidad y los animales que aparecen en nuestra vida y tuvo más de 600 compartidos y montones de historias de animales que aparecen en el momento justo en la vida de una persona fechas el niño que nace en la fecha en que el año anterior moría su hermano o la persona que fallece justo el día de su cumpleaños o sea hay toda esa danza que este poema modesto pequeño procura describir y que dice así asombrosos hilos invisibles nos tejen nos silvanan nos enhebran coincidencias desde lo intangible nos envuelven los señalan nos impregnan y tú y yo y todos en humana madeja jugando el juego sincrónicamente como una danza que acerca y aleja a los danzantes misteriosamente significados ocultos que conectan hechos lugares fechas y apellidos abrumadoramente interpenetran a los que mueren y a los recién nacidos es no casual es mágico curioso entrecruzándose las realidades unen lo absurdo con lo milagroso apareándose en sus intimidades no estamos solos ¿quién diseñó este juego? ¿qué inteligencia pergeñe el argumento? hay algo más que late entre los velos lo palto lo intuyo lo presiento este poema este poema del año 95 en tiempos en que yo todavía era muy triste no es el caso de ahora y y no tiene tanto que ver con lo externo sino con con haber aprendido a hacerme feliz y a sacarme de lo que me entristecía para que lo que es realmente digno de tristeza me encuentre con un soporte para mí misma y para acompañar eso que está detrás de los velos es el sabor que deja la sincronicidad porque es una llamada al asombro es como decir es como si si quisiéramos que el afuera ingrese al adentro es un es un gesto universal es la sorpresa y esa posibilidad de sentir que no sé qué significa pero no es casual y mi intelecto se rinde ante esto se rinde ante este hecho se rinde ante este sueño que coincide con esta realidad se rinde a haber percibido a la distancia que algo le pasa a un ser querido se rinde a haber dibujado en mi cuaderno en 2004 mi encuentro con mi perro que aconteció en 2009 y es él y soy yo y es la situación y no hay duda y en el sueño escribo qué es un gamo un perro porque es tan grande que no puede ser un perro claro es del color de los gamos y pesa 53 kilos porque él y yo estábamos ligados en 2004 si él nace en 2009 nos está hablando de que la línea temporal es una línea nada más pero que ustedes entre ustedes quizás se extrañaban antes de conocerse Nora Nora si estás allí vos sabés que yo entré a la escuela secundaria te vi y dije vamos a ser amigas para toda la vida y vos también y así fue y no sé si ya es toda la vida pero ya pasó un rato largo hay gente que aparece y uno dice yo te extrañé yo te extrañé por fin era hora era hora y todo resulta tan simple y es que hay un algo que no depende de la materia y por ende no depende del tiempo porque el tiempo es el ordenamiento secuencial de la materia de hechos de la materia entonces que con algo muy profundo con eso que está aquí adentro aquí adentro hay algo que suena que antes de fundirlo ya fue puesto aquí eso de adentro reverbera con el afuera que es una persona que es una vocación que es un lugar que es un yo tengo que estar aquí que es esa casa que me llamó pero no me llamó yo no cuento cosas personales para que vean que especial que soy espiritual no no para que vean que a cualquiera le pasa y a ustedes también y a mí también porque todos somos cualquier persona no hay otra cosa para hacer en este mundo somos humanitos entonces eso y acá bueno está ven el símbolo del yin y el yang que juntos representan el tao lo blanco tiene un ojo negro lo negro tiene un ojo blanco juntos representan la totalidad de todo lo que existe tan es así que los físicos hablan del manto sin costura del universo por eso está la cinta de Moebius el infinito hay una no costura en esa cinta hay una contiguidad una continuidad que como humanitos no podemos llegar a percibir porque podemos percibir un poquito así de la realidad entonces necesitamos comprender que las cosas están unidas de un modo no cosido Jung usó la expresión latina en latín unos mundos todo es uno el mundo el universo es uno y si el universo es uno y esto fuera una manta y acá hay una persona durmiendo y acá hay otra si tiras de acá obviamente que esto va para allá si le pasa algo al otro me va a pasar a mí que estoy acá y si yo quiero para mí por avaricia voy a estar afectando a este de aquí y todo lo bueno que ustedes han hecho tirando de aquí yo les puedo decir que hay gente que ha respirado mejor que ustedes nunca van a ver porque está lejos de vuestra percepción pero nada de la belleza que ustedes han hecho se pudo haber perdido ni siquiera se perdió la que han hecho personas que han muerto hace mucho tiempo ustedes ahora y yo estamos tocando usando cosas que tienen detrás a gente que pasó por aquí y se fue ellos los que mueren los recién nacidos han dejado este mundo para nosotros también la contaminación y todo lo demás y es nuestra tarea reunirnos abrir el radar para ver de qué manera sintonizarnos hoy en día las neurociencias han descubierto que hay 400 neuronas en el plexo solar aquí en el pecho eso escanea todo el tiempo todo el tiempo escanea la realidad desde la psicología yo tomé distintos autores y psicologías de oriente de 2500 a 5000 años de antigüedad y aportes actuales y yumi y demás para armar un mapa en el que también caben las neurociencias y nos dice ese mapa nos dicen todas esas disciplinas que hay un inconsciente sabio el inconsciente no es solamente la sede de nuestros traumas complejos y conflictos el inconsciente tiene un conocimiento no aprendido y desde allí podemos organizarnos para alinearnos y abrir las compuertas para encontrarnos para danzar la danza juntos para poder hallar nuestro camino nuestra vocación y también y también aquellos errores que merezcamos en el mejor y más amable sentido aquellos errores ante los que también van a haber sincronicidades esos errores van a ser grandes maestros vamos a ligarnos con gente que nos va a traer dolor es más nos vamos a encontrar con gente que solo va a pasar por nuestra vida a dejar cicatriz pero de esa cicatriz haremos un instrumento musical en verdad justamente la sincronicidad cuando la ciencia las ciencias la describen encuentran que de esto ya hablaban las antiguas tradiciones de oriente y también de la américa precolombina también de la américa precolombina entre las cuales por ejemplo aún hoy hay etnias en donde los sueños son sueños maestros son sueños que orientan a una población entera si estás Dora Lucy allí abogada de Colombia Dora Lucy dudo miren ustedes por algo yo imagino que cosas que pensaba contarles y no van a caber valen la pena no ser contadas para que queden para otra charla y hoy contarles que Dora Lucy trabaja en una institución en una organización que tiene más de 70 años defendiendo a pueblos originarios una compañía instaló un tren que atravesaba territorio sagrado de una etnia de allí esa etnia rige todos los movimientos de su pueblo a través de sus soñantes que son mujeres las soñantes determinan hacia dónde ir para buscar frutos agua hacia dónde qué niño va a llegar cuál es el nombre de ese niño cuáles son sus rasgos principales qué viene a traer al mundo quién está llamado a casarse con quién dónde hay amor los sueños se los dicen cuando instalaron el tren las soñantes no podían orientar a su pueblo y lo que logró este núcleo de abogados fue que tuviesen que retirar las vías para que esas mujeres volvieran a dormir a soñar y a orientar a su pueblo esos sueños son un inconsciente colectivo soñando para orientar a ese colectivo adentro afuera psicoide psicoide adentro y afuera están en una cinta de Moebius cuando la muerte el amor los nacimientos les traigan a la vista esa danza tómenlo quédense con ello porque de allí va a estar la posibilidad de abrir los ojos y si no podemos entender los hechos al menos pero sí suponer que detrás hay un algo que late tras los velos lo parpo lo intuyo lo presiento bien querida gente gracias por pasar este rato aquí espero haber dicho lo esencial van a encontrar alguna otra conferencia inclusive a lo mejor con video sobre este tema y algunos otros textos y seguimos con vivir agradecidos ofreciendo estas charlas estos talleres en la fundación van a encontrar todas las semanas algo hermoso donde participar tengo el honor de poder estar aquí y escriban desde donde se comunicaron y si quieren contar vuestra anécdota sincrónica va a ser un lindo diario hecho entre todos me encantará leerlos gracias 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 por estar aquí gracias vivir agradecidos por permitirle permitirme ser parte desde el primer día amo este lugar gracias brother David bendiciones a la vida suya hermano David por bendecir la vida nuestra gracias hasta la próxima hasta la próxima